Aumentan los riesgos para la población cuenqueña de Linda Vista, donde apenas hace un mes la Conagua trató de hacer firmar a los habitantes por una obra que además de inconclusa fue abandonada en pésimas condiciones, desplomándose parte del conchacreto, la cual fortalecería los márgenes del río Papaloapan. Habitantes del lugar exigen a las instancias pertinentes que se repare el daño e incluso advierten que de no tener respuesta inmediata se manifestarán en Palacio de Gobierno, solicitando la intervención del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el cual hace unos meses inauguró la obra junto con la de Conchacreto en Amatitlán y en la que ciudadanos manifiestan que dentro de las primeras lluvias las tapas se socavaron. Y que gracias a estas obras de infraestructura hidráulica preventivas son las que nos permiten tener la tranquilidad, la certeza, la seguridad para que nuestras familias no se vean amenazadas por los fenómenos meteorológicos. El problema que nos hace es que pegó un remolino aquí ahora que vino un golpe de agua y desbarrancó ya las colchas que se fueron hundiendo porque no estaban bien acondicionadas, sino que dejaron los huecos y no rellenaron los huecos que dejaron. Entonces por ahí empezó a asumirse las primeras colchas. Primero se fue una y después se fueron dos juntas. Cuatro en total se han ido más las que se están próximas a irse. Yo veo que es un trabajo que está mal hecho porque no está hecho como el que está ahí en Boca del Río. Yo hasta se lo dije al ingeniero que hasta me dijo unas palabras y le digo no es que esto no nos va a servir. Ahora se hicieron muy sobre el barranco la pegadura del ponchacreto. Tenían que agarrar con lo menos el ancho de un ponchacreto para que viera, para que no se siguiera desbarrancando. Si no, ahorita con esa desbarrancadera se viene cuarteando por el bordo donde está el ponchacreto. Entonces se suma. No es que viene la correa sino que se va sumiendo a la hondura y se va para abajo. Nosotros conocemos que vivimos aquí ya tiene 49 años que yo estoy viviendo aquí en Indavista. Nada más vienen a sacar fotografías para presentar la fotografía pero queremos el trabajo. No queremos la fotografía. Ya la dieron por terminada pero aquí no se le firmó ni el comisariado Agidal ni el presidente Romero Gamboa tampoco porque vino a él a ver y él tomó fotos también de todo esto lo que no estaba sucediendo. A ver este que llegue esto hasta donde está el gobernador para que vea lo que él vino a inaugurar que ya no nos sirve y entonces ahorita necesitamos que vengan a trabajarnos antes de que pegue otra golpe de agua y ya mire este por donde viene la vuelta que ya nos lleva todo agarrado este lindavista pues ya nada más las que están más cerquita son aquí tres casas y otra acá al fondo que es este de ese que tienen dos pisos y está como a tres metros de lejos de la barranca y aquí las escuelas las escuelas tienen aproximadamente diez metros para que les llegue la barranca que ya es así están descubiertas que no tienen nada de quien las defiendan si no hay solución por ejemplo ahorita cómo están las cosas yo compré el blog en ese tiempo a 20 centavos ahorita cuánto cuánto vale siete pesos o ocho pesos y la traída vamos a volver otra vuelta a las casas de palma y cercana de llago con palmich es lo que tenemos que hacer es que ir a hacer una manifestación allá al gobernador no va a haber otra y todos los que estamos este o sea la comunidad porque aquí tenemos que pelear toda la comunidad no nada más unos o dos en total la obra deberá cubrir una extensión de 165 metros de tapetes de concha creto sin embargo no cumple con la calidad anunciada ya que cayeron cuatro tapas de dos metros con el de cuatro centímetros cada una